FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado, presenta Manual Práctico Ganadero Bienvenidos a una edición más de su Manual Práctico Ganadero. Los animales en proceso de crianza son por obvias razones más susceptibles a enfermedades y a los rigores del clima de una manera mucho más grave que un animal adulto. El ombligo y el cordón umbilical que tanto sirvió a nuestro ternero en su gestación para recibir los nutrientes y por consiguiente desarrollarse y crecer, es ahora, después del parto, una puerta abierta a diferentes enfermedades infecciosas y parasitarias. Es por ello que es muy importante realizar la curación y desinfección de los ombligos a todos nuestros animales de una manera rutinaria, independientemente del modelo productivo y del fin que tenga cada cría. Veamos. Esta desinfección nos ayudará a reducir los riesgos de presentación de onfalitis, que es la inflamación del ombligo y que frecuentemente se traduce en problemas más graves como la artritis séptica, que acarrean los terneros inflamaciones desde moderadas hasta severas en diferentes articulaciones. Estas artritis pueden ser incluso purulentas, o sea, con producción de pus al interior de la articulación, y se presentan además de la inflamación, cojeras o postración completa y otras complicaciones en ocasiones mortales. Igualmente, la correcta y oportuna curación del ombligo reduce la probabilidad de ingreso a múltiples infecciones, parasitismos pulmonares y hepáticos, abscesos, etc., que afectan de manera significativa nuestros índices de mortalidad en terneros y, por consiguiente, la rentabilidad de nuestra finca. Es por esto que los potreros de aparición deben estar lo más cerca posible a la casa del encargado y ser visitados al menos dos veces al día, más aún cuando hay vacas o novillas muy próximas, y al detectar un parto realizar de manera inmediata la revisión y desinfección del ombligo. Una vez que la vaca ha limpiado y masajeado el ternero con su lengua, procedemos a sujetarlo y mantenerlo acostado según la técnica de manejo y sujeción que ya vimos en el capítulo 49 de nuestro manual, evitando que se golpee al caer y procurando todas las medidas de bienestar animal que sean necesarias. El sitio donde se realice esta práctica debe estar limpio y seco, y ser una superficie que al momento de tumbar el animal no sufra ninguna lesión. El pasto no muy largo es una buena elección para realizar esta labor. Es importante tener conciencia que el animal es un ser indefenso y recién nacido que desconoce por completo su entorno. Sujetándolo suave pero firmemente nos garantizará menor estrés para el ternero durante el proceso. En ganaderías de cría y principalmente de tipo carne, es frecuente encontrar madres muy protectoras que pueden tornarse agresivas por proteger a su cría. Asegúrese de tomar todas las precauciones para evitar accidentes. En estas labores es fundamental la destreza del vaquero. Los caballos o mulas adiestradas son de gran utilidad. Con la cría de medio lado y debidamente inmovilizada, procedemos a desinfectarnos las manos y a limpiar el área del ombligo con la solución yodada. Hecho esto, y solo si el cordón umbilical es demasiado largo, se cortará parte de este dejándolo de 5 a 6 centímetros aproximadamente. De lo contrario, simplemente se sumergirá completamente en tintura de yodo, lo que además de desinfectarlo, estimulará su cierre y cicatrización rápida. Esta área se debe desinfectar nuevamente durante los siguientes días hasta que sane completamente y los vestigios del cordón umbilical se sequen y luego caigan. Recordemos que el ombligo es la puerta de entrada de muchas enfermedades de los neonatos, por lo que su curación es fundamental para la salud del animal. Si bien es cierto, según el modelo y el tamaño de nuestra producción, habrá diferentes protocolos de curación de ombligos. Los criterios básicos de esta práctica son universales. Mis mensajes para el día de hoy son, primero, la curación y desinfección de ombligo debe ser una práctica obligatoria en toda producción ganadera de cría. Segundo, siempre que un animal pare, debemos contar en la finca con los utensilios y los productos que nos permitan atender el parto y la desinfección del ombligo del neonato. Tercero, el personal encargado de esta labor debe ser experto en el manejo de animales para evitar accidentes con la madre y debe saber manipular al ternero para realizar esta labor lo más rápido y correctamente posible. En el próximo video hablaremos del pesaje al nacer y de la identificación de los terneros, prácticas necesarias en la organización de nuestra producción a futuro. Nos vemos la próxima semana en una entrega más de su manual práctico ganadero. Hasta entonces. FEDEGAN, Fondo Nacional del Ganado